¿Qué tal? Buenos días amigos de YouTube y todas las redes sociales entregando este bonito torazo El manzano, el manzano que se va para el área de California mis amigos Este toro es mi favorito, diseño bien perrón, diseño único, tamaño real, pintado en color negro Mucha gente me pregunta esa pintura, ¿qué pintura es? Esa pintura es Yelco mis amigos No es pintura regular, es una pintura bien dura, bien fuerte Ese le das un martillazo y primero se quebra el toro antes que se quebre la pintura, es muy fuerte Si quieres comprar un toro como este solamente tienes que llamarme 832-971-1558 Te lo mandamos hasta la puerta de tu casa si así lo decides Ellos decidieron venir hasta acá, se aventaron como 20 y tantas horas manejando Pero nosotros te lo mandamos, ¿ok? No tienes que venir hasta acá si estás en otros estados muy lejos El área de Texas, pues sí, te recomiendo que vengas Aquí, a levantarlo Un toro 2019, bien bonito, bien perrón ¿Quieres un toro como este? Llámame, 832-971-1558 Estamos en Houston, Texas, ¿ok? Houston, Texas Esta máquina es para niños, para adultos, da de muy despacito a muy recio Así que, toda la gente que ha comprado y quiere agregar un toro, llámame O si quieres comenzar tu negocio con un buen toro mecánico que no ande fallando Y que no te ande dando problemas, llámame, ¿ok? Ahí estamos mis amigos Héctor Gutiérrez ¡Gracias!